Cuéntanos cómo fue tu experiencia de trabajar con Clint Eastwood. Fue muy grata, es como cumplir sueños, ¿no? De repente la carrera te lleva a estar frente a una de las personas que más admiras y que más respetas y que trabajar con él entiendes por qué ha llegado a donde está. Yo creo que lo que más aprendí de haber estado con Clint Eastwood es el trabajo en equipo. Él tiene un equipo que ha trabajado, varios de ellos llevan 7, 8 películas con él, lo cual implica pensar en 10, 12, 13 años, ¿no? Entonces es gente que lo entiende, lo comprende y que entendí también cuál es el valor fundamental de un director y el valor fundamental de un director en cualquier industria, ahora estoy hablando del entretenimiento, pero en cualquier industria es saberte rodeado del mejor equipo y confiar en ellos y no pensar que la pieza más importante eres tú como director. No, tú eres el director nada más. Las piezas más importantes es todo el maldito rompecabezas y sin una de esas piezas el rompecabezas no funciona y eso el viejo lo entiende perfectamente.